¿Dónde se supone que... Ay, que está... Ay, hijo de puta Está en el... Llegó a tierra, llegó a tierra Está corriendo Jopil ¿Dónde se supone que... Cayó al suelo ¿Está en el suelo? Líate Si sale en una dirección lo cerré Escuche un caballo Revise la casa Voy a ver Encercanías Envuelta la casa ¿Está bien, señorita? Sí, corre, corre Estábamos bien encaminados Esto es propiedad privada Me acabo de dar cuenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! lo han visto camino a Saint Denis no, 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 no no, 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 no se está sangrando un montón, señor Thomas hagan lo que hagan, llévenlo al médico ya si, si, si suba lo siguiente aquí, señor Thomas donde sea, pero que sea rápido no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Esta está en las entradas! ¡Venid! ¡Ya! ¡Fin! ¡Fin! Por cierto, señorita, solo te pillas. Ah, no, la palabra con Rosalina era... Vale. Esta es una de nuestras entradas a esta zona de acceso, porque también aquí vive gente, obviamente. Ya puedo ver el bloque de piso. Sí, o sea, básicamente esto es lo que rodea como tal. ¿Puedo comprobar una cosa? Ah, sí, sí, claro. Un segundo. Y ya está, un problema resuelto. Eh, no, ya, pero... Para haber subido por aquí lo hubiesen tenido que sí o sí ver los serifs igualmente. Y donde estaban ellos era... Espera, aquí. Ellos estaban aquí. Ah. A ver si tiene que haber... Eh, no da igual. Es físicamente imposible hubiesen entrado sin que nadie les viese, o sea... Hombre, están los del cuartel... No. Es verdad, solo hay una entrada. De hecho, solo hay una entrada. De hecho, solo hay una entrada. De hecho, solo hay una entrada. La fija. La fija, solo hay una entrada. Esa. La otra entrada, te fijas, ya es desde el interior. Claro, la otra entrada, esa de ahí, concretamente es la que está pegada a los cuarteles. O sea, por eso les digo, es que es físicamente imposible que hayan estado aquí sin que nadie lo notificase. Anda. Sí que es cierto que, en caso de haber llegado alguien aquí, debería haberse visto. Básicamente. A ver qué. Bajen para abajo, anda. No hay tanta caída como para ese. Ay, no, llame a mi caballo sin querer. Vale. Bueno. Bonito. Eh, la cosa es que, entonces, ellos se encontraban aquí, por esta zona. Ya. Eh... Eli salió, les apuntó. Te podría decir que hizo esto, concretamente. Les pidió que se fuesen. Eh... Y ellos se fueron, tal cual vinieron por la puerta de ahí. Pero, como le digo, atándola previamente. Entonces, eh... Previo a eso, que es lo que os iba a contar ahora, y es lo que nos llevó a tener que juntarnos aquí en San Denis, deprisa, una niña, de unos aproximadamente dieciséis, diecisiete años. La señorita María. Ajá. Ajá. Pues, eh... Básicamente, estaba en el consultorio con Belinda, llamándola a mamá, no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 bla. Mamá. Eh... Sí, al parecer era su madre adoptiva, no sé, una cosa muy extraña. ¿Qué es eso? Eh... Básicamente, esta señorita cogió, me escuchó hablar y me preguntó que si yo no había estado en Dumbledore. Claro, yo me quedo así y le digo, no, no estuve en Tumbleweed. Y... Bueno, un pajarrito. Bueno. Y ella me dijo que, básicamente, ella había estado, el día anterior, se supone, en Tumbleweed y que había estado una... Una chica rubia, eh, llamada Roselyn, que se supone, eh, era Serif o un cargo superior. Y que había estado también, supuestamente, la jefa de los Serif. Que me quedé como... ¿Qué? ¿En qué momento? Si estabas en casa, que hasta lo sabía yo. Básicamente. Estabas en el ancho, descansando, pasé yo por ahí y ya me habían dicho tus empleados. Pues imagínese. Eh... La cosa es que el señor Ekaits también se enteró que había estado ahí Rosario. Entonces, se acercó a Rosario, obviamente sin esperar la respuesta de Rosario, y le dijo que sí, pues qué tal, que se había enterado que habían estas otras cosas. Y, básicamente, Rosario simplemente dijo que sí, que había venido otra bruja bebé, que habían salido de allí súper borratas, que, eh, Roselyn, eh, pues se había estado. Dos declaraciones. Nooo... Declaraciones estabas en mitad de una clima. Yo puedo decir perfectamente sí. Estuve con las chicas, pero estuve ahí para protegerlas. Yo en ningún momento tomé alcohol ni tomé nada. En ningún momento... De hecho, se lo había... Se lo había ordenado yo. No podía estar yo dentro, obviamente sabíamos las consecuencias. Me iban a dar una paliza de muerte. Eh... Una ratita. Si tú tranquila, si es que nosotros ya lo hablamos... O sea, si no has tenido consecuencias y nada es por algo. Eh... Consideras que la información es fraudulenta y simplemente la descartamos, Roselyn. Es que la cosa es... ¿Cómo mierda sabía la niña que yo era un sheriff? No lo sé, pero si lo fue pregonando por ahí... Eh... Es probable que ya lo sepan. Rosario. Rosario, gente que le gusta el capa de la lengua. De hecho... Eh... No es la primera vez que había oído... De parte de otra persona... Decir... Una pregunta... Eh... De hecho... De hecho... De hecho... Me acuerdo que en Blackwater... Para dejar bien recalcado... Ya... Aunque yo fuera de servicio... Yo le dije... A unas cuantas personas... Que yo reconocí evidentemente... Que fue Madison... El... El... La May... Eh... Y... Obviamente también había visto la Craig... Que estaba... Obviamente... Roselyn dentro... Y hablé con ella de primeras... Y... Es...